Pensionados del municipio quedaron sin demandas pendientes. Asesor jurídico explica en qué va el proceso en contra de los jubilados y la posición actual del municipio. Continúa alerta naranja en penitenciaría de Palmira. Hay nuevos casos de varicela. Usuarios del Cisbén se quejan de demora en visitas para reencuesta. Hoy se cumplieron seis años del asesinato de los diputados del Valle. Vendedores estacionarios continúan en mesas de trabajo para concertar reubicación. Y en los deportes, un ajedrecista palmirana clasificó a los Juegos Bolivarianos de fin de año en Perú. Por otro lado, el Cortuloa volvió a ganar y es el líder parcial del Grupo B de los cuadrangulares semifinales del torneo de ascenso. ¡Gracias! ¡Gracias!